Durante el transcurso de esta semana, compartimos con alumnos de primer grado de la Escuela Belgrano una visita a la granja educativa La Ilusión. Con mucho frío, pero con muchos chicos a la vez, así que se vuelve muy cálido todo nuestro lugar. Los chicos de la Escuela Belgrano son los beneficiarios hoy de la recorrida. Sí, hoy vienen los chiquitos de primer grado de la Escuela Belgrano, vienen a pasar toda la mañana. Así que bueno, contento de recibirlos, sobre todo que venga, que se acerque a una escuela pública, a nuestra granja, es una gran satisfacción. Recordar, ¿qué se hace en una media mañana acá en la granja? Bueno, lo que se hace son básicamente actividades de la zona rural, como ordeñar, hacer el pan. Después hacen un recorrido, un circuito por todos los animales de granja que tenemos acá. Se hace en la parte de aves de corral, en donde ven desde el huevito hasta el pollo, las ponedoras, bueno, en fin, todo lo que sea gallinero. Después ven la parte de patos, de pavos y, bueno, tenemos una serie de paisanes que también adornan mucho todo este circuito. Y después ven la parte de conejos, que es un atractivo muy especial para los chicos, donde los pueden tocar. En fin, y ven la parte de animales de mediana talla, como cerdos, como ovejas, que es la parte de caprino. Y, bueno, ya te había comentado que hacen algo de ordeña, entonces ahí se les muestra y se les cuenta el ciclo vital de las vacas, de los caballos. En fin, después hacen un recorrido por el monte, en donde los chiquitos pueden ver todas las diferentes, un monte autóctono. Ven diferentes tipos de árboles, ven frutos, ven flores, en fin, todo eso. Y, bueno, después caminan hacia el arroyo, bajan en el arroyo, hacen todo un circuito caminando al lado del arroyo del sombrero, que es el límite de nuestra granja, y, bueno, después vuelven acá al casco. Eso es lo que se hace en una mañana. Bueno, me gustaría que se presente y a qué institución representa. Buenos días, mi nombre es Irma Pensieri, quien me acompaña, paralela al primer grado, la señora Lilian Sáenz. Elaboramos este proyecto para compartir con los niños una observación directa. Y este dicho proyecto nos va a conllevar una exposición dentro de la escuela número uno, Manol del Grano. ¿Se van conformes con la visita? Completos. No hay palabras, o sea, llevamos una emoción, estamos cargadas de pilas, y está muy, muy buena la granja, la ilusión. Siempre venimos, desde el 2010, siempre visitamos esta granja, y siempre nos vamos con algo nuevo, un conocimiento adquirido, que después los niños expresan en sus casas. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de este reportaje? Un agradecimiento eterno para el dueño, para el doctor Roberto, su energía, de la mejor, con la cual nos recibe siempre, todos los años, a nuestros tutores, que confían en nosotros y nos permiten traer a nuestros niños aquí, y transitar por la ruta para poder llegar hasta acá, muy segura, por cierto, pero en fin, sacar a los niños de la ciudad. Así que, bueno, agradecida de corazón a todos, y los niños más que felices, por lo cual, nosotras también, felices por ellos.